Relación entre México y Belice, un riesgo por culpa de una inquisidora administración aduanal que se ensaña con aquellos que tratan de cumplir con los requerimientos legales para introducirse al territorio mexicano, ya que en la oficina aduanal ponen todo tipo de obstáculos a los transportistas beliceños, aun cuando sea una carga legal. A final de cuentas, lo que estamos haciendo en México y que hemos buscado durante mucho tiempo esta relación bilateral del comercio con Belice, pues va a acentuar antecedentes importantes para que en materia de legislación tanto beliceña como mexicana puedan coordinarse, pero pues aquí tenemos las relaciones exteriores, tenemos embajados, consulados, las gestiones pertinentes, pero ahorita perjudicar a un empresario impulsando el bienestar y la generación de empleos y desarrollo en México se vea frenado por su misma autoridad y de repente de la noche a la mañana aparece con un nuevo requisito. Hasta para el ciudadano común, cuando va a hacer un trámite ante la autoridad, se complican los requisitos o se le ponen más agregados de requisitos. Entonces la gente queda frustrada y lastimada ante ese acontecimiento de que en lugar de simplificación administrativa se convierte en mortificación administrativa. Aunque se han creado figuras como las comisiones estatales y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, estamos observando que siguen para el empresariado o para la gente que requiere emprender o iniciar negocios una tramitología muy compleja, muy absurda, una falta de interés por parte de las autoridades para contar con una debida coordinación y se sigue observando que las autoridades que implementan nuevos requisitos y no los dan en tiempo y forma, perjudican a quien está trabajando desde hace mucho y resulta víctima de estos trámites excesivos como ocurre en la aduana fronteriza de subteniente López cuando se quiere ingresar legalmente porque cuando se trata de ingresar lo que sea de forma ilegal es mucho más sencillo. Para Notivision, Alberto Echazarreta.